Llegaron a nuestra ciudad algunos de los basquetbolistas que se lucirán en la Liga Nacional de Básquetbol que inicia este viernes. El equipo trujillano estará integrado por tres basquetbolistas profesionales venezolanos, entre ellos Jaime Finol, Kelvin Caravaggio. Mientras tanto, Luis Mora y Ángelo Parodi se sumarán en las próximas horas. Mirko Prieto, representante de la Federación Peruana de Básquetbol, agregó que esperan una buena acogida en esta Serie B que se juega en nuestra ciudad. La Liga Nacional de Básquetbol es el torneo más importante de básquetbol en el Perú. Está compuesto de 16 equipos que son los principales equipos de las principales ligas del país. Y se divide en cuatro series. La Serie A se jugó el fin de semana pasado en Arequipa. Ahí participaron el Faraday de Arequipa como anfitrión. La EOFAP de Lima, que fue el cuarto en la Liga de Lima. El club SHK de Juliaca y el club Grado de Piura. Con ese certamen se dará realce a la Liga Local. BCT, la selección de Trujillo, se prepara para esta jornada que culmina el domingo. El campeón clasifica a la Sudamericana de Clubes del 2017. Esta es la sexta edición de la Liga Nacional. El año pasado se jugó la quinta. Fue muy pareja. Muy pareja. Ningún equipo estuvo segura sin clasificación prácticamente hasta la última fecha. Y esperamos que esta serie pueda ser también pareja. Que la gente quede contenta. En esta Liga es obligatorio tener mínimo un jugador extranjero por equipo. Se puede tener hasta tres en la nómina. Mirko Prieto, quien espera la presencia del aficionado en estos días de competencia, explicó cuál será el sistema del torneo. Clasifican dos en cada una de las series, que van a pasar a dos cuadrangulares en la segunda etapa que nosotros le llamamos el Super 8. Juegan todos contra todos cada uno en su serie. Y los dos primeros de cada serie van a clasificar a la semifinal. El primero de la serie A va a jugar contra el segundo de la serie B. Y el primero de la serie B contra el segundo de la serie A. En partidos tipo playoff. Pueden jugar hasta tres partidos. El primero que gana dos clasifica a la final. Y en la final, los dos finalistas de la Liga Nacional, me refiero no solamente a esta serie, sino a la Liga Nacional, van a jugar también entre los dos que ganaron la semifinal. Partidos tipo playoff, hasta cinco partidos. El primero que gana tres es Corona Campeón. El campeón de la Liga Nacional gana el derecho para representar a Perú en la Liga Sudamericana de Básquetbol, que es el torneo top de Sudamérica. El campeón de la Básquetbol. Y a la Ligaúsica.